Bueno amigos, estamos en el maricón del aguarico del coca, perdón, acá que podemos observar este riego. Es una parte aquí en el coca, parte muy turística, podemos venir a observar, a estar acá un rato, pasan un buen momento y miramos esto acá, acerquémonos aquí. ¡Guau! Coméntenos Mari, ¿qué le parece aquí el coca? En este maricón. ¿Qué le parece? Muy hermoso, nunca había visto algo tan bello, hay mucha pintura, mucha chismoso. Canoas, canoas, botes, botes, de ahí, vamos. Bienvenidos, esto es un placer venir a ver este, hermosura de maicón aquí, en el coca. Amigos, esto lo invitan, ya los invito a que vengan y hagan este hermoso viaje y puedan venir a disfrutar estas maravillas que tiene esta parte que es como el coca. Y ese es el puente, pueden ver, observar un grande puente ahí. Y aquí viene Petromazona, esta es la propia vía. Y aquí viene Petromazona, esta es la propia vía. Amigos, pueden observar toda esta parte. En la parte del río, esto se llama el coca. Se ve algo muy maravilloso al fondo. Se encuentra ya como Un río más grande Más hace más Más grande Y Es una casa Que podemos ver Y ya Podemos observar ya Determinar Michael Y miramos Y el Un grande puente Que podemos ver Un grande puente Un grande puente Un grande puente